Hola, Orlando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo les va? Bueno, Orlando, ¿cuál es el panorama ahora? ¿La fractura, la confirmación de la fractura? ¿Cada uno hace un juego propio en este momento? Mire, a ver, acá no hay ningún tipo de fractura, a lo que sí hay un renunciamiento a la interna por parte del Frente Cívico, de lo cual ha retirado sus apoderados de la Junta Electoral que forma GAMEMO. A ver, pero eso no significa que haya una rotura de GAMEMO. Más que todo, finalizar con un tema electoral que iba a ser una interna de GAMEMO, la cual no se puede realizar. Y eso va a pasar también en el día de mañana o en el día de hoy, donde Mario Negri también retire la gita. La candidatura. Pero es pura y exclusivamente por el tema de la interna, digamos, de la cual no nos parece que se tenga que realizar y de la cual no vamos a participar. Simplemente eso. Pero se ratifica, Orlando, ratifican que se van a presentar por afuera, digamos. No, 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 todavía no hay ninguna decisión. Primero, aparte, estamos teniendo la decisión que puede llegar a tomar la Mesa Nacional. Pero es un secreto, goce, que la Mesa Nacional no va a tomar decisión. Nosotros tenemos una Mesa Nacional, de la cual está deliberada y de la cual en la Mesa Nacional están representados los tres partidos políticos, ya sea el radicalismo, ya sea el pródico y ya sea la coalición cívica. O sea que nosotros, como radicalismo, tenemos nuestros representantes. Formamos parte de una Mesa Nacional. Cambiemos. Entonces, estamos esperando, porque a lo mejor, ¿qué es lo que decide la Mesa Nacional? En su momento ya había decidido, de la cual la fórmula más competitiva es la fórmula de Nere Vandasi. Eso significa que el consenso en la provincia de Córdoba, porque la Mesa Nacional ha hecho las consultas con los distintos partidos de Córdoba, y tiene de la Mesa Nacional, de la Mesa de Córdoba, los partidos que conforman en Córdoba, la coalición cívica, el Frente Cívico, el PRO, y parte del radicalismo, son los que tienen el consenso con la fórmula Nere Vandasi. A ver, estamos esperando a ver cuál va a ser la decisión o qué es, cuál va a ser la posibilidad de que esto, o volvamos seguramente a Fonjacev y ver la posibilidad de llegar nuevamente a un consenso, y eso es lo que queremos todos, porque sería importante ir con una sola... Claro, con una sola lista. Te lo he dicho, Eduardo, siempre la intención es que, lógicamente, para disputar el poder a Unión por Córdoba, necesitamos ir con una sola lista, y bueno, y ver la posibilidad de tener ese tipo de consenso, ojalá que lo logremos. Orlando, yo no quiero ser abogado del diablo, pero parece que fuese un consenso imposible, y doy un ejemplo. Hace 15 días, cuando salió la resolución de Cambiemos, 20 días, más sotera de ese grupo, y saltó alegremente al otro lado con la candidatura de Loredo. O sea, parece que fuese en posiciones irreconciliables. A ver... Digo, con los movimientos que dan... Esto rondaba todo alrededor de la interna. Acá la interna no se va a poder realizar, por lo menos, ya con nosotros, nosotros no vamos a participar de la interna, no sé si ustedes quieren hacer la interna. Está bien, pero la interna no se levanta por un acuerdo. Pero, a ver, el PRO hoy, el PRO hoy está dentro del... conforme a la lista de Mario Negri. Entonces, ¿bien puede decirlo, Juan Javier? ¿Puede decir las declaraciones que a lo mejor tendrían alguna posibilidad el PRO? De decir, bueno, la verdad es que la interna no era mala, pero ahora, bueno, no están dadas las condiciones, no hay interna. Está bien. Entonces, tenemos que volver a foja cero de nuevo, a ver cómo hacemos para que cambiemos, tenga un candidato y una fórmula de consenso. Eso es todo. A ver, no ponemos tanta vuelta a este tema, porque me parece que a la gente la estamos confundiendo. Y si, lógicamente, a lo mejor deciden también, puede pasar que la mesa nacional decida, ya que no hay ninguno de los dos candidatos que son del radicalismo, y son radicales, ya sea Mario Negri, como Ramón Mostré, que no quieran declinar sus aspiraciones. Y, bueno, es muy posible que la mesa de cambio nacional dirima directamente en formar dos, que vayan las dos. Para mí, no es lo óptimo ni lo mejor, va a tenerla. Ardú, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. Está más que claro, y en relación a eso último que mencionaba, que si se presentan dos listas, se presenta Mestre y Negri, parece que tiene el camino allanado, Unión por Córdoba, a nivel provincial. Hay que verlo después ese domingo. A nivel de intendencia, si se presenta juez por un lado y de Loredo por el otro, ¿es similar el escenario o no es distinto, por la posibilidad de traccionar votos de uno y otro? Mire, para mí es totalmente similar, porque si nada, son dos buenos candidatos los mismos que son los dos candidatos a gobernador. Son dos buenos candidatos, pero imagínense, cuando se votó todo para acá mismo, es entregar la ciudad y entregar la provincia. Pero lo que sí insisto, en que nosotros tenemos que tratar de llegar a un acuerdo y a un consenso, esto lo tenemos hasta el 23 de marzo, es decir, esto recién empieza. Ya caída la interna para nosotros, por lo menos ya está caída, porque nosotros nos retiramos de la interna. Entonces volvamos a conversar, volvamos a ver cuál es la posibilidad de formar un tipo de consenso, que la única forma, sigo insistiendo, es disputar el poder a unión por Córdoba. Lo mismo va a pasar en la ciudad. Si vamos con dos candidatos, pero no solo en la ciudad, porque, ¿sabe?, ayer estuve hablando con varios intendentes de la provincia, varios candidatos a intendentes. Nosotros tenemos el día 12 de mayo, van casi 200 municipalidades que son de Unión Porto, de las cuales nosotros vamos a tratar de ganarlas también. Ahora, si vamos con dos candidatos gobernadores, los dos candidatos gobernadores van a llevar candidatos a intendentes. Automáticamente la perdemos. El mismo problema vamos a tener con los departamentales. Imagínense, nosotros hemos perdido Río Segundo por mil votos, y eso significa que nosotros en la próxima tenemos que tratar de ganarle unión con todo, con un buen candidato, con un candidato de consenso, con una sola lista, y a lo mejor en este momento tenemos que ir a Mestre con un candidato apartamental, y Negri ir a con otro. A ver, este es el problema. Esto hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo entre todos. Porque ahora no es nada más que ir la candidatura de Mestre o de Negri. Acá ya tenemos que sacar los egoísmos, nos tenemos que sacar los caprichos, y realmente ir con unas candidaturas que realmente sean favorables a ganar un Unión Porto. Bien, Orlando, ¿qué tal? Buenos días, Carolina Viedermann, te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Para este domingo, para las internas también, por ejemplo, estaba Miguel Nicolás, que era candidato, había expresado su precandidatura a intendente. Bueno, ¿qué pasa también con estos otros frentes que se habían abierto? ¿Se va a realizar algún tipo de interna entre los que quedarían? ¿Cómo continúa este proceso? ¿Hasta dónde se sabe? Perdóname, Carlos, no te escuché absolutamente nada, disculpa. Claro, que más allá de la precandidatura de juez y de Rodrigo de Loredo a la Intendencia de Córdoba, también estaba, por ejemplo, Miguel Nicolás, que está, digamos, que había expresado su voluntad a presentarse en la interna. ¿Qué pasa con estos otros candidatos? Mire, Carlos, yo creo que, a ver, la voluntad, me cambiemos, y la voluntad de todos, es, de nuevo, insisto, en tener el candidato más potable, y el candidato, a ver, con mayores posibilidades, de, 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 de tener la ciudad. En ese caso, me imagino, pues ya sea Nicolás, ya sea Orgaz, serán proclives, y tendrán la buena voluntad, a llegar a llegar a algún tipo de acuerdo y de consenso. A ver, en esto, si no ponemos un poco todo, los dirigentes, pueden llegar a terminar de ser un papelón, que lo que iba a hacer la interna, la interna iba a terminar de ser un papelón, porque imagínense, dos millones cuatrocientas mil personas votando un día domingo a seis días de presentar la lista, nos parecía una cosa, realmente que a la gente no le interesa eso, lo que sí le interesa es, y acá no está ni el dedo del presidente, no, 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 acá nosotros pertenecemos a Cambiemos Nacional, y bueno, a ver, si hay una decisión de Cambiemos Nacional, de ir con una fórmula competitiva, que es la de Negri y Valdas, veamos todos a ver cómo podemos ponernos a la altura de las circunstancias, lo mismo va a pasar en la capital, si tiene que ser el juez, y bueno, tratemos de estar todos, formar parte de ese armado para retener la ciudad también. Muy bien, Orlando, como siempre, muchísimas gracias, sobre todo por dar la cara en este tipo de situaciones, que no todos los dirigentes lo hacen. Muchas gracias. Gracias a usted, don Luis. Gracias.